Mi nombre es Silvia Aguilar Seleni, soy narradora y profesora de escritura creativa en la Universidad de Texas, en El Paso. Nací en Sonora y vivo en la frontera desde 2010. Soy autora de varios libros, entre ellos el libro de Aisha, publicado por Random House. Silvia Aguilar Seleni es maestra de literatura y de escritura creativa. Ha tenido las becas del Fondo Estatal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre sus libros, algunos de ellos mencionaré, Señorita Ansiedad y otras manías, basura. Todo eso es yo. Y con este libro obtuvo el Premio Nacional de Novelas Tamaulipas. Su entrañable novela se titula Aisha. Aisha es su nombre musulmán, árabe, turco. Y tú en esta autoficción, libro o novela de autoficción, te has entregado parte muy larga de tu corta vida. Y me pregunto, ¿es la búsqueda de encontrar a tu hermana esta novela? Absolutamente. Mi hermana nació en el 58, yo nací en el 73 y se fue de casa cuando yo era muy pequeña. Se fue a estudiar, hizo su vida y eventualmente se casó con un musulmán y abandonó la familia, abandonó el idioma, abandonó su nombre. Y crecí un poco con el fantasma de la hermana, estaba en las fotos, estaba en los recuerdos, pero creo que crecí con esa curiosidad. Bueno, ¿quién era esta chava que era comunista, feminista, entregada a marchas universitarias en Sonora y de pronto hace un cambio de 180 grados y se convierte al islam? Entonces, este libro es mi búsqueda de mi hermana, así sin duda. Y creo que en el proceso me di cuenta de que también me estaba buscando a mí misma. O sea, más bien lo que ocurrió es que encontré a mí y encontré que no iba a responder qué pasó, o qué le hizo cambiar, pero asumir que era una herida y una duda que se iba a quedar ahí. Es muy shocking cuando ella llega al aeropuerto en un vuelo nocturno y están allí tus padres, hermanos. ¿Estabas tú de niña, tal vez? Sí, yo no estaba. Para mí me parece, creo que tal vez debe haber estado en el libro. Mis padres recogieron a mi hermana en Los Ángeles, mis papás no hablaban español. Yo no sé cómo le hicieron para llegar sanos y salvos y a tiempo a ese aeropuerto y encontrarse de pronto con no reconocer a su propia hija. Eso es lo impresionante. Sí. El comienzo en el cual la están buscando y ella está frente a ellos. Y no la encuentran. Y no la encuentran. ¿Qué expresión tenía ella? ¿O no se la veía por el callao? Ella no usa esta parte. Ella usaba, pero se cubría hasta el cuello. Ya no lo hace. Entonces, mi mamá decía que era como, o sea, que sentía un ataque como de miedo y de no reconocer y de enojo al mismo tiempo. Cuando eventualmente llegaron a casa, recuerdo, o sea, exactamente eso, o sea, como ver. Lo que yo recordaba de mi hermana era su cabello largo, rizado y de pronto estaba cubierto, ¿no? O sea, de pronto esta persona era otra persona, ¿no? Incluso su forma de hablar, su timbre de voz era, hablaba muy bajito, cuando que mi hermana había sido súper gritona y cantaba y era, tenía un ánimo así, ¿no? Que impresionante. Entonces, era ver otra persona, pero una persona que nunca había visto en mi vida. No solamente en mi familia, nunca había visto a alguien como mi hermana en mi casa, ¿no? Y supongo que en el aeropuerto se fijaba la gente alrededor de ustedes que estaban recibiendo a alguien que era familiar y que veían que no se identificaban con la persona. Y estaba el esposo también. Sí, y eso fue a lo largo de las semanas en esa estancia que tuvieron con nosotros. Y es algo que a mí me era importante contar en el libro, era que todo mundo nos miraba, ¿no? O sea, él caminaba enfrente, ella caminaba atrás, y yo estaba ahí como de preadolescente tratando de entender, y además avergonzaba, ¿no? O sea, debo ser honesta, me avergonzaba mucho como, porque todo mundo nos volteaba a ver, ¿no? Es un libro de identidades también, ¿verdad? Sí, sí. Porque para tus padres fue también quizá más fuerte que para ti, ¿o no? Yo estoy segura de que fue así, porque además, no solamente era no reconocer, sino también en el interior, estar enojados por ello, y además tener que fingir que no, fingir que todo está bien, ¿no? Porque eso es lo que nos enseñaron en la familia mexicana, vamos a hacer como que todo está bien, no nos molesta, no podemos criticar si escuchamos que el esposo está lastimando a la hija, uno no se mete, ¿no? Entonces, yo me imagino que había como muchas emociones, ¿no? No, sin nombre, ¿no? Creo que esas emociones que no sabemos ni cómo se llaman, pero las sentimos, ¿no? Es autoficción, pero ¿qué es más difícil? ¿La memoria recordar o la imaginación? Creo que es un libro que me tomó mucho tiempo decidir que quería hacerlo, después dije, no me corresponde, esta no es la historia mía, y después, bueno, ya que decidí lo hago, ¿ahora cómo lo hago, no? O sea, no tengo todas las piezas de memoria, hay cosas que imagino, pero ¿de dónde? Y creo que eventualmente en el último año, o en los últimos dos años de mi proceso de escritura, quien más me ayudó, sin que ella lo sepa, es Nona Fernández, porque pude apelar a la especulación, ¿no? Bueno, no sé cómo ocurrió, porque no estaba ahí, pero como sé que mi mamá era así, y mi hermana era así, y él era así, entonces seguramente ocurrió de esta manera, ¿no? Entonces fue un poquito como jugar con las posibilidades o estrategias de la narrativa, de la memoria, y al mismo tiempo de la imaginación, especular, ¿no? Crear. ¿Y cómo se daba la comunicación con un esposo que no hablaba ni el español, el inglesín? Hablaba inglés, hablaba inglés, hablaba inglés británico, además, ¿no? Sí, de pronto me parece que eres tú la que te haces cargo de ser la traductora, ¿qué edad tenías entonces? Sí, tendría como unos 13 años. Mi mamá me mandó a clases de inglés muy pequeña, entonces creo que en esa época, y hasta la fecha creo que era la única, en ese momento, bilingüe en la familia, aparte de mi hermana. Entonces me tocó ser la intérprete, ¿no? Y era como muy raro. Y años después de nuevo, cuando ya decidí que escribía el libro, ya estaba viviendo en el paso. Y esa es una de las prácticas más comunes en la frontera, ¿no? Los niños son los que son los intérpretes de los papás y de los abuelos, ¿no? O sea, somos o son obligades a manejar el mundo adulto, ¿no? Entonces era como rarísimo, ¿no? Y estar así, ya está, ¿no? Y para los abuelos, luego lo que sucede es que llegan hablando español, pero nunca aprenden el inglés. Y luego ya no saben ni hablar español porque lo olvidan y no hablan inglés. Exacto. Y la otra cosa que yo he aprendido con mis alumnas es que, pues el español también es un poco prohibido en casa, porque lo que los papás y los abuelos quieran es que los niños hablen inglés, que se mezclen en la cultura de Estados Unidos, y entonces el español es como también un fantasma que anda por ahí, ¿no? Prohibido. Sí, exacto. ¿Cómo era la familia cuando tenían que reunirse a las horas de la mesa? Cuando van a comer, a desayunar, a cenar, todo lo hacían. ¿Cómo funcionaba esa mesa? Era, o sea, es que debe haber habido muchas comidas, desayunos y cenas, pero recuerdo una en específico, ¿no? Como cuando recién llegaron, estaban mis hermanos con sus novias, yo estaba pequeña, mi hermana con su esposo, mis papás. Y entonces, a pesar de todo, de ver la cubierta y demás, también había un, mi hija se casó con un musulmán, mi hija vivió en Turquía, ¿no? Entonces había un poco de eso, ¿no? Orgullo. Orgullo, sí. Y creo que de mi hermana también había como una especie como de, quiero presumir a mi esposo, ¿no? Entonces era como preguntarle, cuéntales esta historia, cuenta esto aparte, ¿no? Y pues se trataba como de interpretar todo, ¿no? O sea, contar las historias familiares de un lado y otro, con la idea tal vez de apantallar, no sé, de entrar. Pero son culturas muy distintas y no tanto. Así que era como estar escuchando lo que podría estar pasando en México y al mismo tiempo no. ¿Cómo era la relación de los dos hombres? Porque había dos chicos, pero eran jovencitos. Pero ¿cómo era la relación del padre y el yerno? Del padre y el yerno no existía. Mi papá no hablaba inglés y no tenía ninguna intención ni siquiera utilizarme a mí de intérprete. Entonces era así como de película del oeste, de miradas, como así era el qué tal y así era el adiós y demás, ¿no? Creo que mi madre hubiera deseado que mi papá hubiera como defendido a la hija o que le hubiera dicho, pero ¿cómo te casaste, no? Y mi papá decidió como hacer un poco hacia atrás, ¿no? Y del yerno era igual. No había como un interés de conocerse el uno al otro. O sea, eso es como muy extraño pensarlo. Nunca lo había pensado, pero era inexistente, ¿no? ¿Y con tu madre cómo era él? Creo que de los dos había un deseo o necesidad, no sé cuál de los dos sea, de caerle bien al otro, porque sabían que era, y mamá era el vínculo para... Era necesario para proteger a... Era necesario, sí, era necesario. A hija. Claro, como quiero que veas que yo soy el esposo, ahora yo soy el que decide, pero también quiero tu aceptación, ¿no? Y de mi madre igual, o sea, mi madre por alguna manera, yo creo que intuía que hacer un rompimiento con él o una fractura con él iba a separarla de la hija. A fin de cuentas ocurrió, pero creo que ahora que lo pienso era como una serie de negociación de afectos y de performance, ¿no? De lo que significaba la familia. Y vamos a hacer como que aceptamos todo esto, pero en realidad no lo aceptamos. No lo queremos, pero hay que hacer como que sí, ¿no? Tu relación con la hermana mayor, 14 años de diferencia. Sí. ¿Cómo lograste tener un contacto como era antes de que ella partiera? Creo que nunca volvimos a eso. Creo que nunca volvimos a la relación de cuando ella se fue. O sea, creo que eso... Y a mí me parece que eso es lo que me enseñó el libro, asumir que hay una pérdida y que está, y que va a estar, ¿no? Que se acepta. Que la acepto, ¿no? Lo curioso es, empecé mi relación... Conocí a mi hermana, por así decirlo, ya bien, en 2010, cuando ella se separó. Y ha sido muy interesante porque nos perdimos muchos años de nuestras vidas, ¿no? Entonces ha sido como contarnos cosas y además contarnos... Tuvimos diferente mamá, yo es lo que creo, ¿no? O sea, la mamá que la crió a ella siendo la misma mujer o no la misma mujer conmigo, ¿no? Por los años de diferencia. Así como que siento que intercambiamos versiones de lo que fue crecer con nuestros padres, ¿no? O siento que yo crecí de alguna manera como hija única porque todos mis hermanos ya estaban fuera de casa, ¿no? Entonces ha sido como encontrar a una amiga que también es tu hermana y que también es tu amiga, ¿no? O sea, es así como un círculo muy curioso, ¿no? Y creo que estamos y seguimos aprendiendo la una de la otra. ¿Le hacías preguntas a ella si se acordaba de ti, si te recordaba, si te peinaba, porque sé que te peinaba? Sí, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, ¿no? De pronto, yo ya había empezado el libro antes de que regresara ella a nuestras vidas y ella sabía que lo estaba haciendo y de pronto le hacía preguntas, ¿no? Ahora trabajo en un libro sobre mi mamá y se lo conté y de pronto me llama de la nada para decirme, fíjate que mi mamá fue a Disney en tacones. No sé qué es más raro, que mi mamá, imaginarme a mi mamá en Disney en tacones para verse muy guapa o que mi hermana me llame a las 10 de la noche porque de pronto se acordó de eso, ¿no? Entonces también con el libro de Aisha, de pronto me contaba cosas, o yo prestaba atención, ¿no? A veces sí le preguntaba. Y cuidaba mucho, ¿no? Traté de como de darle también a ella su espacio. Y además lo negociamos, ¿no? Cuando hablamos del libro, creo que fue más inteligente ella que yo porque me dijo, el libro es tuyo, es de ti, no me tienes que pedir permiso. Esta historia es tuya, ¿no? Qué bien. Sí, fue muy lindo. Un respeto, pues, yo creo que sorpresivo, ¿verdad? Sí, sí. Y cuando salió el libro, que a mí me parece que ha tenido una recepción muy bonita y hemos hablado y le he contado, me dice, ¿ves? Tienes que escribir el segundo. O sea, necesitan saber de mí. Y yo como, ¿quiénes? ¿Tus fans? ¿O qué? Pues sí, necesitan saber. Cuéntales de mí, así como si fuera, ¿no? No sé, ¿no? Entonces ha sido bien bonito el reencuentro, ¿no? Y creo que la relación que tengo con mi hermana ahora, como tristemente tiene que ver con esa fractura que hubo dentro de la familia por su partida y por su regreso a ella, ¿no? Pero parece ser que al principio, por lo que yo encontré en el libro, es que ella quería que se olvidara toda ella. Toda. Cuando le dijeron Patricia que era su verdadero nombre, ¿ella qué les respondía, verdad? Ese no es mi nombre ya, ¿no? Y le parecía una falta de respeto, ¿no? Que utilizaran ese nombre si ella había hecho claro que su nombre era distinto ahora, ¿no? Y también creo que en ese momento su querer ser parte de la familia que ella había elegido era como mostrarse como la mejor estudiante del Islam, ¿no? Y con el paso de los años y ahora, por ejemplo, ahora no se cubre. Sigue siendo musulmana, no se cubre, pero creo que ha aprendido a navegar en el mundo moderno porque parecía que vivía en otra época, ¿no? Completamente. Sobre todo que ya había sido una joven moderna en su época. Absolutamente. Qué extraña situación. Sí. Hablando con, ahí en el libro un personaje, ¿no? La maestra de Silvia, la directora de tesis, que fue mi directora de tesis. Y ella pensaba mucho en eso. Yo estaba haciendo mi tesis sobre Rosario Castellanos y hablábamos muchísimo. Y ella me decía, es que lo único que me puedo explicar es que el amor, solamente el amor nos hace hacer cosas como las que hizo tu hermana. Me dijo, no tengo otra explicación, ¿no? Y me parecía a lo mejor en ese momento como un poco cursi, pero creo que ya con la edad he aprendido que a lo mejor sí fue eso. O el amor al otro o el amor a querer ser algo, alguien más, ¿no? En la vida de otro. Pero tuvo que cambiar ella demasiado en su personalidad y su carácter. Todo. Porque él era un macho turco. Sí. Sí, porque además, por otro lado, que fue algo que también me enseñó el libro, no era el Islam solamente, era la manera en que él quería practicar el Islam, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas. El Islam creo que ha crecido en algunos lugares más, ha abierto posibilidades, las mujeres pueden estudiar, pero era el de él, ¿no? Era el Islam que él impuso, ¿no? Él se volvió su propio profeta, ¿no? Qué impresionante personaje. Debe ser así, pues, la mayor parte de esos casos. Sí. Tu hermana nunca reconoció que había cambiado, nunca tocó el tema de que había cambiado totalmente, de que era otra persona. En ese momento, no. En ese momento, no. Es ahora cuando, en el recuento de los años, yo creo, asume esas cosas, ¿no? O sea, hay un, me perdí estos años con mis papás, mi madre murió hace unos años, y aunque ellas se volvieron a ver y todo, o sea, mi hermana está consciente que perdió como años de acompañamiento, ¿no? Se perdió mi hijo de pequeño, ser tía de mi hijo de pequeño. Entonces está muy consciente de ello, ¿no? Aunque repetimos que no hay ninguna deuda que tenga que pagar. Pero sí, yo creo que carga un poco con eso. ¿Cómo empezaste a escribir? Porque esto ya vino después, vino después de todos los libros que he mencionado. Empecé a escribir de la manera más ingenua posible, pensando que este era un libro, nada más, que tenía una gran historia en manos, que podía servirme para muchas cosas. Y empecé, voy a hacer un personaje, o sea, completamente con novela, narrador omnisciente, que uno nunca sabe quién es esa voz que habla de fuera, tres capítulos, y, o sea, de la manera más, tal vez acartonada posible, ¿no? Y entiendo ahora que era mi manera de desapegarme y no asumir que estaba escribiendo algo que me dolía montones, ¿no? Eventualmente abandoné el proyecto, tomé otra forma, tenía otro nombre. Pero creo que me quedo ahora con la idea de que el libro necesitaba que yo estuviera lista para escribirlo, ¿no? Y asumir que la escritura es también un proceso orgánico y de abrirse y de fallar y de retomar y demás. Entonces, en un taller precisamente con, en un laboratorio de escritura con Cristina Rivera Garza, hablando del proceso de investigación y demás, ¿no? Un poco con mis compañeros caí, caímos todos en la cuenta de que mi libro, al escribir de mi hermana, realmente yo estaba buscándome a mí también, ¿no? Yo me había perdido también en el camino, ¿no? Y al asumir eso, entonces era claro que el nombre de la hermana era Silvia, ¿no? Y que la que estaba buscando era yo y que eso tenía que estar depositado ahí. Así que creo que pasé de la estructura clásica de una novela a este híbrido, ¿no? A mí me parece en el que hay una conversación horizontal, que todos tengan su voz y su espacio, ¿no? Se las diste, porque está desde tu padre, lo que dice tu padre, lo que dice tu madre, hasta los hermanos también, que hablaban de que tenía un carácter espantoso. Sí, y lo tenía. Bueno, eso no se quita, pero... No, pero por la descripción que hiciste de ella, pues sí, se ve que tenía una personalidad muy fuerte, fue activista, bueno, como que es verse en el espejo y no reconocerse. Sí, exacto, exacto. Y a mí creo que eso fue lo que mejor le pude dar al libro, es decidir que estuvieran las voces, ¿no? Que estuvieran de alguna manera quienes le conocieron, porque yo no tenía una imagen de ella, ¿no? Yo necesitaba esas piezas, ¿no? Y a fin de cuentas también nos quedamos con cachitos que hacen el todo, ¿no? Así que creo que eso, que empecé como una novela así, yo, a distancia, se llamaba de más, ¿no? O sea, que diría mi terapeuta de ello, pero en el momento que dije, este es mi libro, o sea, es una búsqueda que yo tengo, ¿no? Y también creo que no estaba pensando en que se publicara, creo que estaba pensando en que era un libro que necesitaba hacer, ¿no? Sacarme del cuerpo, pero también cobró, implicó estrategias discursivas y de forma, mucha investigación. Entonces me parecía como un laboratorio el libro mismo, ¿no? Se separó en dos ocasiones de su esposo y en alguna de esas dos ocasiones soltó como toda la sopa, ¿no? O sea, era como estar con el chisme con las amigas, hizo esto y esto y esto y aquello. Pero en ese momento yo la estaba oyendo como hermana, ¿no? Y muchas de esas historias no están en el libro, ¿no? No tenía que estarlo todo en el libro, ¿no? Pero a mí me sirvió para conocerla también, ¿no? Entender de dónde venía, ¿no? Fascinante. Y es curioso, se separa del musulmán y vuelven a unirse en dos ocasiones. Sí, sí. El hombre después de todo era flexible, porque parece que no, en lo que yo leo se ve que era un tipo, pues, bastante macho. Sí. Y hay una pieza en el libro en la que estoy investigando sobre él precisamente después de las conversaciones con su hermana. Es una sección que es completamente especulativa. Y creo que no quería hacer el ejercicio de víctima-victimario, porque ese no era tampoco el caso de mi hermana, ¿no? Y sin no necesariamente empatizar o comprender, sí observar de dónde venía el mismo, ¿no? También venía de una familia complicada, con microviolencias y demás, ¿no? Entonces, tomó mucho tiempo el libro, pero me quedo tranquila, porque no hice una telenovela a fin de cuentas. Quiero creer. No es telenovela. Has hecho una literatura muy personal. ¿Estás preparando algo nuevo? Estoy. Estoy trabajando en un libro sobre mi madre, precisamente. Mi madre mentía mucho con cosas muy absurdas. Solo voy a contar una anécdota. Estaba en el hospital. Yo siempre había sabido que mi madre era positiva. Estaba en el hospital. Teníamos que pedir sangre para donar y de verdad. Mandamos amigos y el de laboratorio nos rechazó a todos, ¿no? Me fui a pelear con el de laboratorio. Le dije, ¿por qué estás rechazándome? Me estás pidiendo sangre. ¿Por qué necesitamos sangre negativa? Y yo, no, mi mamá es A positivo. No, su mamá es B negativo. Es A positivo, ¿no? Era así como un pleito. Y en la ventana el tipo me pone el papel, ¿no? Mi madre, con cáncer, acabadísima en el hospital. Cuando despierta con cariño le digo, mami, oye, pero ¿por qué no dijiste que eras A positivo? Pues porque suena mejor. Y era así como... Pero como esa mentira, otras como muy absurdas, ¿no? Entonces estoy haciendo un libro como juntando un poco esas anécdotas. Mi madre era maestra. Nació en el 37. Y entonces estoy tratando de hacer un libro, una narrativa en capas. Siento que la vida de mi madre es la vida de la historia de las mujeres en este país. Las educadoras, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en la educación en México? Así que es un libro de investigación, es una novela híbrida, es también autofis... No sé. Está como tomando forma, ¿no? Y lo que estoy haciendo es coleccionando datos de las mamás de todo mundo y ver de qué manera me detonan a mi madre, ¿no? Sonora. ¿Toda la familia es sonorense? No. Yo soy la única sonorense. Mis padres nacieron en Ciudad de México. Todos mis hermanos nacieron aquí en Ciudad de México. Mandaron a mi papá en el 72 a Sonora y ahí nací yo. Soy la única sonorense, sí. Es un estado muy importante, el norte. Creo que en el verano es insoportable. Horroroso, horroroso. Después de pasar uno o tres veranos en Sonora, una se va directo al cielo porque ese es el infierno, sí. Silvia, Silvia Aguilar Selen. ¿Y qué apellido es Selen? Es Zúngaro. Es Zúngaro, sí. ¿Has ido a Burapé? No, nunca, nunca. El tatarabuelo llegó acá a México con Maximiliano y se quedó, hizo familia aquí y bueno. Y aquí está. Muchas gracias, Silvia. Con Silvia Aguilar Selen y su novela Aisha, que ojalá pronto la lean. Silvia Lemus. Fin en nada. Con Silvia Aguilar Selen. Gracias por ver el video.